En este vídeo verás las mejores aplicaciones para ayudarte con tu tarea y en primer lugar tenemos a Socrates, de hecho lo voy a hacer todo esto desde el navegador para que se pueda explicar mejor y es que esta prácticamente es una aplicación que te explica o te da a entender algunas cosas como aparecen en este vídeo, por ejemplo te explica con imágenes, busca vídeos relacionados, prácticamente lo que hace Copilot ahorita lo veremos más adelante, pero simplemente es eso es una aplicación donde puedes aprender de mejor manera un tema que te está costando trabajo en tu escuela por ejemplo, también tiene esta opción de análisis como otra aplicación que veremos más adelante pero bueno, este link estará en la descripción y aparte, como el link es oficial, aquí van a estar los botones de hecho si le das clic a uno desde tu dispositivo móvil va a aparecer el enlace para que lo descargues y bueno, tiene muy buena calificación aquí están varias de sus funciones esto más que nada sería como nivel secundaria, tercero me parece que era así o primero de prepa aquí está tomando una foto de la tarea y ellos pues te van a explicar aquí está como vimos, tipo Copilot es una aplicación muy buena y como lo decía, es una aplicación ahora pasaremos al siguiente puesto y es que esta en sí no es una aplicación para ayudarte con tareas de geometría de matemáticas, ni nada de eso de manera más nativa y eso te ayuda mucho y lo bueno es que puedes cambiar por ejemplo, como está más orientado al inglés o a los idiomas puedes cambiar sin ningún problema el teclado de Grammarly por el que tú tienes por defecto por ejemplo, yo tengo Gboard y simplemente desde la pestaña del espacio, del tab bueno, creo que sería Space lo mantienes y ahí puedes cambiar de teclado y fácilmente puedes usar Grammarly y bueno, aquí aparece un pequeño video de cómo sirve y lo bueno es que cuando tú estás escribiendo en tiempo real ahí te lo marca y te pone una mejor opción de cómo escribirlo y aparte, por ejemplo, si tú pones el Do antes y no es una pregunta, si no es una oración tal cual pues te lo va a corregir y de esta manera puedes mejorar mucho y aparte te va a ayudar mucho para darte más confianza a la hora de escribir en inglés es una aplicación muy buena no pesa prácticamente nada tiene una versión de pago pero su versión gratuita que prácticamente es esto está muy bien y como lo decía está más orientada a los idiomas aquí puedes practicar tu inglés desde un nivel básico hasta un nivel avanzado es una aplicación muy buena igual el link que estará en la descripción y aparte pues está tanto en Android como en iOS es una aplicación muy buena ahora tenemos una antigua y es lo que te decía cuando vimos esta aplicación de Socrates es que esta es tiene años, muchos años me parece que más de 5 desde que yo estaba en la preparatoria y es aquí puedes tomarle foto a tus problemas de matemáticas de geometría o de lo que sea y te lo va a resolver nada más que en sus inicios no te daba la respuesta real te daba una aproximada y aparte muchos profesores pues te pedían el procedimiento en vez de la respuesta pero ahora ya ha evolucionado bastante y te puede dar diferentes opciones por ejemplo aquí te lo está dando paso por paso y te lo está explicando para que tú además de que lo resuelvas entiendas cómo es que se resuelve o sea es como si tuvieras un pequeño profesor de matemáticas en tu celular y prácticamente es lo que hace esta aplicación recuerda que todos los links estarán en la descripción y es una aplicación bastante buena le tendrás que dar clic acá cuando veas el video el link estará en la descripción y aquí lo puedes descargar tanto en Android o en iOS y aparte aquí tienes un pequeño QR para que lo puedas descargar es muy sencillo y bueno esto está más orientado a eso matemáticas el cual y es una opción bastante buena aparte pues tiene sus opciones de pago y básicas y bueno aquí te dice tienes más opciones acá te la recomendaría la manera anual porque será un poquito más barata para que te pueda explicar de mejor manera los problemas que no puedas entender y listo estas son las tres aplicaciones que encontré las mejor citas que encontré para ayudarte con tu tarea pero ahora veremos tal cual inteligencia artificial como parece aquí y es que también por ejemplo recientemente ya está la aplicación de ChatGTP también desde hace tiempo puedes descargar a Bing el navegador Bing y por defecto ya tienes Copilot también por ejemplo aquí este no es Google es Edge está por defecto en cualquier computadora de Windows y de hecho tengo varias opciones de acceder a Copilot por ejemplo si quito esta pestaña acá lo mantengo no le doy clic para nada y ya me abre Copilot o también puedo ir a una nueva pestaña darle clic acá en Copilot se abre o también si busco cualquier cosa por ejemplo bueno esto aquí está lo subo y ya puedo acceder a Copilot es muy pero muy rápido y esta inteligencia artificial no voy a poner el link ¿por qué? porque ya está integrado en un navegador es la aplicación de Google Edge o Microsoft Bing y ahí lo puedes tener los demás sí los voy a tener en la descripción y ahí está que con Copilot puedes preguntarle cualquier cosa por ejemplo explícame cómo sacar el radio de un círculo algo así muy sencillo vamos a ver qué nos dice y lo bueno de Copilot a comparación de chat GTP es que está conectado 100% a internet por ejemplo acá te muestra los enlaces como hacía esta aplicación de Socratic te los muestra aquí está y puedes saber de dónde los encontró aparte como es un chat GTP pero mejorado te da la explicación que tú le pediste y aparte puedes estar los enlaces un video explicativo por ejemplo también algo que a muchos los confunde en preparatoria y universidad es que es un radian o un pie radian le damos clic y ya va a buscar todo lo relacionado a eso nada más ten en cuenta que si nada más le dices esto te va a dar una respuesta genérica pero para esto tú puedes decirle qué es lo que quieres exactamente por ejemplo que es un pie radian o da una explicación para que un niño entienda que es un pie radian etcétera para eso está Copilot es la mejor aplicación de IA que hay para ayudarte con tus tareas y aparte está siempre confiable ChatGTP este link estará en la descripción este link exacto simplemente le darás clic acá en probar ChatGTP le das clic te vas a registrar recuerda que te pide confirmación de número no pasa nada y aquí le vas a enviar cualquier cosa por ejemplo vamos a ver la diferencia aquí está voy a copiar esto voy a ir acá control V y lo bueno de esto de ChatGTP es que tú te puedes ir a otra pestaña y vas a seguir trabajando lo malo de Copilot es que como lo hice hace rato tienes que quedarte en la misma pestaña para que empiece a trabajar es algo incómodo pero aún así es buena opción y bueno ahí te dice ahí está te pone la fórmula y todo esto pero si te fijas no me pone los enlaces ¿por qué? porque esto es con la información con la que se entrenó ChatGTP Copilot ya está enlazado con internet es un poquito mejor bueno es mucho mejor en algunas cosas y bueno es el link que estará en la descripción y por último tenemos la inteligencia artificial de Google que es Gemini es una aplicación de una inteligencia artificial muy buena lo único malo es que está al mismo nivel que ChatGTP tiene su base de datos es un poco más actualizada pero es muy se limita demasiado le he pedido varias cosas se limita mucho pero aún así te puede ayudar de muchas te puede ayudar de varias maneras puede hacerte la vida más fácil con tus tareas de igual forma puedes preguntarle cualquier cosa te lo va a explicar bueno aquí pone unas opciones de hecho yo te recomendaría que uses las dos aplicaciones Copilot ya sea con ChatGTP o con Gemini para que tengas mejores respuestas por ejemplo yo lo uso mucho para guiones de YouTube y la información principal la busco de Copilot ya que está conectado a internet y después lo muevo a Gemini o a ChatGTP obviamente no es lo mismo que una tarea pero aún así puedes apoyarte de dos o más inteligencias artificiales para mejorar en tu tarea igual algunas inteligencias artificiales tienen diferentes tipos de medidas para no hacer plagio ni hacerte toda tu tarea pero aún así hay maneras en las que te pueden ayudar y bueno ya como conclusión cada uno de esos links estará en la descripción menos el de Copilot porque ya lo expliqué y recuerda que estas herramientas no son para que te hagan la tarea tal cual sino simplemente son para que te ayuden a entender mejor tu tarea ya que te explican paso a paso todo te pueden ayudar a mejorar tu conversación en inglés estamos orientados a los idiomas es una aplicación ya de años muy pero muy buena o sea te puede ayudar desde que eres un principiante hasta que ya tienes un nivel C1 y quieres mejorar a C2 te puede ayudar también esta que ya tiene sus años es ha sido muy pero muy utilizado a lo largo de muchos muchos años es una aplicación muy buena cada año sigue mejorando antes no era tan buena pero con las distintas actualizaciones que ha tenido pues vale mucho la pena y por último tenemos las siempre confiables inteligencias artificiales desde el chat GDP Copilot hasta Gemini bueno esto sería todo por este video antes de ver